¡Ándale, ma! ¡Cómprame un celular, porfa! Me dijiste que cuando estuviera en la secundaria me lo ibas a comprar. Me dice tu palabra. Así que cómpramelo. No, mi amor, mi amor, no sé, no sé. Es que yo siento que te va a distraer mucho de las tareas y de la escuela y de todo, ¿no? No, al contrario, ma. La maestra nos pidió que todos tuviéramos un celular para poder entregar los trabajos y hacer las investigaciones en Internet. Oye, ¿y si mejor te compro una computadora? No, con la computadora no puedo andar en el transporte público cuando tengo que ir a hacer tarea o un trabajo con mis amigos. Quitan si me la roban. No, mi amor, la verdad es que no estoy tan segura porque el celular que tú me pides no es tan barato. La computadora menos. Con el celular no tendría que estar gastando tanto dinero en ir al café de Internet o hacer los trabajos y las tareas. Además, lo puedes ir pagando en abonos. Ándale, ma, porfa. Está bien. Te lo voy a comprar. Pero, 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 con la condición de que cada vez que te marquen me vas a contestar y así voy a saber dónde estás. ¿Está bien? Segurísimo, ma. Me puedes hablar todas las veces que quieras que yo siempre te voy a contestar el celular. ¡Ay, eres la mejor mamá del mundo! De veras, ¿eh? Mire, mi mamá sí me compró el celular. Está padrísimo tu celular. Aparte de que vas a poder hacer todas las tareas, vas a poder estar en la red social y vas a poder bajar todas las apps de moda que quieras. ¿Las qué? ¿Cómo? No me digas que no sabes que es un app. Bueno, sí, pero no las entiendo muy bien. Yo te enseño, es muy fácil. Mira, también vamos a abrirte una cuenta en la red social para que puedas estar conectada con todas nosotras. Mira, fíjate muy bien. Mira, ¿quién viene? Hola, Ana. Hola, Héctor. ¡Eh! No puedes negar que Héctor te gusta mucho. Ay, me encanta, pero no creo que yo le guste porque solo me saluda ella. Ese Héctor siempre ha sido muy tímido, pero... Ah, ¿pero qué crees? Vas a poder hablar con él desde las páginas sociales, desde tu celular. Entonces es lo primero que me tienes que enseñar. ¿Cómo entrar en las páginas sociales para poder platicar con el bombón de Héctor? Mira. Sí, Héctor, sí. Soñé anoche contigo. ¿Por qué no estás atenta en la clase, Ana? Usted no tiene ningún derecho de quitarme mi celular. Claro que lo tengo. Aquí se viene a estudiar y no a estar metida en el celular. Entonces, ¿para qué nos dijo que todos tuviéramos un celular? Sí. ¡Silencio! Sí, los pedí como instrumento para sus estudios y no para que se estén distrayendo en clase. Usted me explica bien. Ese es su problema. Su clase es aburrida. Usted es aburrida. ¡Silencio! Muy bien. Para que veas qué tan aburrida soy, vas a tener que ir a recoger tu celular a la dirección. ¡Silencio! Que están en el examen o quedan reprobados. La directora no está. Ay, pero la maestra le dio mi celular a la directora. ¿No te lo dio a ti? No, lo siento mucho. Tendrás que volver mañana temprano por él. Porque ahorita ya es muy tarde y cada quien a su casa, que yo ya tengo mucha hambre. Así que, órale. Pues, ni modo, Ana. Tendrás que recoger tu celular a esta mañana. No, yo no puedo estar sin mi celular. Lo tengo que recuperar. Vámonos. No, no, no. ¿Y ya me voy a adivinar a alguien, Lola? Y apúrate. No está aquí. Mi celular no está aquí. ¿Y dónde lo dejó la mujer directora? Este celular está mucho mejor que el mío. Y, pues, si la directora no tiene mi celular, yo me voy a quedar con este, que está mucho mejor. Porque no me pienso quedar sin celular todo un día. Ya eres mío, señorlarcito. Eres mío. Muy bien. Tienes razón, fíjate. Entonces, vas a estar castigada sin celular un mes. No me puedes dejar sin celular. Necesito hacer mis tareas. Fíjate que sí puedo. Me voy a poner de acuerdo con la maestra para que me mande las tareas a mí y yo te las doy a ti, como la ves. Así que vas a estar un mes sin celular hasta que aprendas a no ser tan dependiente de él. ¿Entendido? Un mes. No puedo. No puedo seguir sin mi celular. No puedo. No puedo. No puedo. Aquí estás. No tiene datos. Me tengo que conectar a internet. Ay, alguien debe de tener internet sin candado. Aquí hay señal. Necesito una buena señal. Por fin pude entrar. ¿Qué alivio tener internet y celular? No te muevas, ratera. Ella viene para acá a la policía y te vas a ir a la cárcel por ratera. El vecino no quiso levantar cargos en contra de ella, pero su hija cometió una falta administrativa. Miren, no la quiero perjudicar. Apenas tiene 12 años. Así que se las entrego y, por favor, tengan más cuidado con ella. No es posible que siendo tan pequeña se ande metiendo a las casas ajenas. Sí, oficial, disculpe. Disculpe, por favor. Vamos a tener más cuidado. Buenas noches. Con permiso. Gracias. Lo acompaño. No, no se preocupe. Está el camino. Gracias. Muchas gracias. Gracias, oficial. Buenas noches. Ahora sí rebasaste todos los límites, Ana. ¿Qué te pasa? Primero te robas un celular, luego rompes el cajón para sacar el celular y ahora te sales a la calle, a la casa del vecino a las 4 de la mañana para robarte el internet del vecino. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás loca o qué? Definitivamente te vas a quedar sin celular. Y ahora sí vamos a buscar a alguien. ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡No te voy a dar nada! ¡No, no! ¡No te voy a dar nada! ¿Qué te pasa? ¿Ana, qué te pasa? Yo te voy a... No puede estar incomunicada. Necesito ponerle crédito. ¿Me estás robando? ¿Qué es lo que sigue, Ana? ¿Qué es lo que te falta hacer para estar pegada a ese maldito celular? Tú no me entiendes, mamá. Siempre ha sido mala conmigo. Por eso me quieres dispararte de mi celular. Esta situación no puede seguir así, Ana. Dame ese celular. ¡No te lo voy a dar! ¡Que me lo des! ¡No te estoy preguntando! ¡Dame ese celular! ¡Eso no te lo voy a dar! ¡Dame ese maldito celular! ¡Ana! ¡Ay, hija! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Ana, ven acá! ¡Ana! ¡No te vas a cerrar! ¡Dame ese celular! ¡Es mí, Ana! ¡Me lo puedes quitar! Luego, porque es lo mejor para ti. Solo así vas a estar tranquila. Por favor, dame ese celular. ¡Ana, déjame en paz y vete con tu novia, que es lo único que te importa! ¡No digas tonterías! Lo único que me importa eres tú y que estés bien. ¡Dame ese celular ya! Vamos a acabar con esta discusión de una buena vez. ¡Dame ese celular! ¡Dámelo! ¡No me quites mi celular! ¡No me lo quites! ¡No, no, te lo voy a dar! ¡No, te lo voy a dar! ¡Cálmate, que no te lo voy a dar en esto! Oye, ¿qué te pasa? ¡Ana! ¿Qué te pasa? ¡Ya! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ya! ¡Dame ese celular! ¡No te lo voy a dar! ¡Pero, ¿qué te pasa? ¡Por un celular me estás pegando! ¡No te atreves a probar por un celular! ¡Te estás doliendo loca! ¡Vamos a acabar con esto de una buena vez! ¡No, mi celular! ¡No! ¡No, mi nieta! ¡No! ¡No! ¡Es mamá! ¡No! 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 Gracias por ver el video.